En otras noticias en el Museo Casa de la Memoria, avanza la versión número 15 del Encuentro Nacional de Archivos Históricos. Un espacio que año tras año reúne a personas y empresas que tienen en su poder piezas o material invaluable. Cintas caseras que guardan momentos históricos de la sociedad, grabaciones que nacieron de la ingenuidad y fotografías que traen a la memoria tiempos antiguos, son solo algunos de los contenidos que por estos días se comparten en la ciudad de Medellín en el Encuentro Nacional de Archivos Históricos. Este es un espacio en el que se discute y se reflexiona alrededor de la memoria y todo lo que ella implica, los avances tecnológicos y cómo esos avances tecnológicos inciden en el almacenamiento, en la recuperación, en la digitalización. Teleantioquia hace parte de una red de sistema audiovisual colombiano, se llama CIPAC y este año nos correspondió hacer el encuentro en Medellín. Estamos muy contentos porque tenemos unas visitas muy importantes y estamos definiendo políticas para salvaguardar el patrimonio audiovisual. Antioquia, pero especialmente el canal regional Teleantioquia durante esta administración, se la ha juzgado no solo por rescatar su archivo histórico, sino por buscar la manera de digitalizarlo. Lo más importante, digamos, es que nosotros en este camino de asimilar el lenguaje digital y todos sus componentes, hemos trabajado juntos. Teleantioquia siempre nos ha colaborado para seguir como en este paso de la preservación. Existen problemas como en todo el país de presupuesto, pero nosotros seguimos haciendo la tarea. En el encuentro se resaltó la creación de una cinemateca en la ciudad que es dirigida por Víctor Gaviria y el trabajo de Sonia Roseli Morales, profesional de Mediateca de Teleantioquia, quien en los próximos días recibirá un reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en conservar la memoria no solo de un canal, sino de una región.